Muchas gracias a todos. En realidad interpreto esta manifestación jocosa inspirada en los dones de carnavalescos como un saludo genuino a la facultad libre de Rosario a quienes la hicieron posible, a los que hablaron antes autoridades que siempre estarán trabajando para justificarse así lo pienso yo, adquirí ese conocimiento ahora ahora que vio las cosas del modo en que las veía antes más los agregados que la vida nos va disponiendo entonces hay un momento del conocimiento que tiene algo de algo de una alegría que acude a los instrumentos tradicionales de la fiesta, del baile y de la música los vítores, las matracas, los pitos que es un instrumento muy antiguo que llama a los animales, produce instrumentos de reunión el pitido, el silbido, son grandes instrumentos de construcción de sociedades entonces eso nos provoca una pregunta bueno, yo estoy empezando la clase, esto es la clase nos provoca una pregunta por el conocimiento nos provoca una pregunta por lo que habitualmente en el conocimiento aparece como grave y como severo aparece como el lugar donde se mueve el maestro y sus discípulos con textos de por medio y evidentemente eso trae la idea de lección, la idea de clase probablemente la idea de examen es muy difícil pensar una cultura sin exámenes cuando en esta experiencia aparece como un hilo muy teno el examen no es que se está replanteando a sí mismo el examen de modo de hacerse algo que no tenga ningún tinte de imposición y de moldeamiento de las conciencias a partir de un conocimiento que no sabe justificarse a sí mismo no hay examen si un conocimiento no se sabe justificar a sí mismo porque el conocimiento en un examen aparece siempre rodeado de ciertos poderes que son otra forma de conocimiento muy vigorosa también hay que evitar que el conocimiento sea solo un examen pero no es posible imaginar conocimientos sin las multivariadas fórmulas con las cuales examinamos y nos examinamos quizás en la idea de examen se juegue la idea de democracia en un sentido más profundo por eso empeñarse en una experiencia como esta en una facultad libre en una ciudad como la ciudad de Rosario que tiene bastísimas experiencias educativas el intendente Lipsis mencionaba una que a mí me es muy cara también a la que conozco apenas indirectamente como es la experiencia de la Vigil que proviene del profundo compromiso educativo que hay en las filas populares lo popular es la forma del conocimiento más profunda y esto no quiere decir que no precise continuamente interrogarse a sí mismo lo popular interrogado a sí mismo no deja de ser popular pero adquiere todos los tonos necesarios de la vida intelectual que no puede ser opuesta a la vida popular si bien el drama político argentino muchas veces tuvo una referencia explícita a esta oposición que tanto costó en términos de los procesos educativos, políticos no puede haber vida intelectual que no sea una vida popular pero no puede haber una vida popular complaciente consigo misma que no se proponga un examen profundo de todos sus implícitos la vida popular tiene muchos implícitos vive casi de implícitos vive de saberes tácitos vive de saberes no declarados muchas veces agradeceremos que los saberes no sean declarados porque el erudito no tanto fantasioso como presumido vive de declarar el saber no es que no necesitemos ser eruditos el erudito que a veces lo somos sin creer que lo somos tiene que estar en el momento justo pero no podemos utilizar el conocimiento como modo de ofensa muchas veces lo hacemos como modo de imposición muchas veces lo hacemos como modo de marcar una distancia una simetría una jactancia muchas veces lo hacemos el conocimiento no es otra cosa que conocer de qué modo usamos lo que creemos que sabemos de modo que por eso dije antes lo de autoridad no lo dije lo digo desde un impulso libertario que creo que todos contenemos pero lo digo también con el profundo deseo de que la Argentina construya sus formas de autoridad en una democracia que aún deberá tener perfiles más hondos que los que supimos construir hasta el momento porque es vacilante y tiene profundas notas de injusticia también que no las queremos pero están ahí entonces es necesario también hacer la democracia o de la democracia una experiencia cognoscitiva y por eso las instituciones que hay que crear ¿cuáles son estas? están las universidades a las que muchos de nosotros pertenecemos pero estas deben mirarse también en el espejo de las experiencias que no dejan de ser institucionales como esta pero que toman y abarcan una gran porción de los impulsos de conocimiento de la sociedad civil como se decía antes y por comodidad seguimos diciendo ahora el saber del carpintero es un saber muy profundo es más antiguo que el saber del sociólogo y siendo un buen carpintero muchas veces es un buen sociólogo o un buen psicólogo el saber del médico es antiquísimo sus formas tecnológicas contemporáneas muchas veces no dejan de hacer este motivo de una profunda nostalgia a los saberes medicinales de las sociedades más antiguas el saber del ingeniero es muy antiguo pero no por eso muchas veces en la sofisticación contemporánea dejamos de anhelar el hálito que tenía el saber del artesano e incluso el saber del alquimista el saber de un zapatero el saber de un empleado público son todos saberes que muchas veces aparecen llenos de ceniza burocráticos pero es necesario liberarlos en medio de la fácil crítica que hacemos a los saberes burocráticos quien no las hace y quien no es un poco burócrata de sus propios conocimientos no podemos olvidarnos que todo momento burocrático tuvo un momento revolucionario anterior o formas muy creativas que fueron siendo sofocadas por quienes por nosotros mismos de modo que en ese sentido también es posible imaginarnos desvelando en nuestra propia conciencia aquello que tiene indebidamente ritualizado o indebidamente fijado en forma falsa la autoridad la verdadera autoridad surge de una suerte de don donde decimos cosas que no esperan retribución inmediata si esperáramos de todo retribución inmediata cualquier forma de conocimiento se parecería a formas de de toma y daca o formas de un mercado donde cada acción tiene la otra como se suele decir como contraprestación no es que eso no exista vivimos una vida inmersa en ese tipo de acciones pero la vida del conocimiento es liberar por un lado a esas acciones que aparecen encerradas en fórmulas de mercado y hacerles recordar el pasado que tuvieron muchas veces revulsivo muchas veces revolucionario y muchas veces inquietante y al mismo tiempo pensar el conocimiento como un don que es el uso de la palabra pública es el uso de la palabra del músico del poeta del profesor y del político y todas esas palabras tienen sin duda la mayor fuerza que le conferimos en tanto no esperen retribución inmediata esto puede sonar y suena sin duda digamos así algo lírico o o poético y en ese sentido a veces estamos tentados a conferirle a la palabra poética una cierta inutilidad pero a poco que recordemos como se hicieron las grandes transformaciones en este país todas las transformaciones populares de todos los movimientos sociales argentinos desde la revolución de mayo en adelante evidentemente no podemos menos que verlos ahí como gestos que parecían gratuitos y sin embargo estaban dialogando con la propiedad de diálogo estaban dialogando con el modo de despertar a las acciones nuevas que tienen muchas personas entonces el motivo del conocimiento de alguna manera es renovar la política como el motivo de la política es también abrir causas para el conocimiento y reconocerse mutuamente en lo que tienen de común sería sin duda muy fácil decir que todos los conocimientos confluyen a un único momento predestinado esto sería bueno que fuera así los grandes clásicos indagaron esta cuestión cómo se equivalen los conocimientos a la física a la literatura a las grandes metáforas a la ingeniería la política la ética casi toda la obra de Platón trata de estos temas y en el mundo contemporáneo no dejamos de pensar en las equivalencias entre las artes con el conocimiento científico entre las ciencias y la poesía esa ocupación de buscar una traducción que nos lleve al punto común de todos los conocimientos es un afán digno y perdurable no siempre es fácil obtenerlo más bien diría que la obtención de ese momento habla de las revoluciones en la sociedad digo revolución en el sentido de cambios en un transcurso de años en una gran masa de hechos que los propios contemporáneos pueden no percibir pero en la Argentina las tuvimos cómo es que pudo haber un proceso de independencia tan complejo como lo fue cómo pudo haber un siglo XX donde hubo grandes movimientos sociales con el signo que fuera los nombres que todos aceptamos o acatamos o discutimos y cómo puede ser que una sociedad como esta haya originado también en sus fuertísimos procesos de cambio los grandes modos oscuros y lúgubres de una represión que de alguna manera aún estamos preguntándole y preguntándonos cómo esto fue posible ninguna de estas preguntas por qué es posible el cambio entendido como un cambio en las conciencias y un cambio en el lenguaje y cómo fue posible que se originara algo de cuya responsabilidad aún estamos interrogándonos forma parte de experiencias de conocimiento forma parte de algo que todos tenemos que es la capacidad hablante y la capacidad intervinculante a través de a través del pensamiento y a través de la acción a través de los textos que construimos pueden no ser grandes textos literarios pero son los textos a los que nos debemos un himno que cantamos una consigna que decimos en la calle una película traducida que vemos por televisión ya son textos que forman parte de nuestro cuerpo lector en ese sentido nuestra pregunta por la conciencia política y la conciencia educativa en el país y en esta pregunta va la idea de qué universidad queremos cómo sacarla a la universidad pública de una situación comprometida no siempre aflora de él conocimiento más nítido no digo que no haya conocimientos ni que no lo haya en la forma de hacerse la política universitaria pero de alguna manera hay una cierta pesantez en la forma en que se hace política y no hay una política posible si paraliza una institución la política revela y construye poros de una institución y nos pone frente a lo que toda institución tiene de inesperado y creativo cuando la política asfixia una institución ahí debemos preguntarnos precisamente por el orden de la política el don que debería ser la política y se transforma simplemente en un simple canje de posiciones todos esos temas son nuestros temas y deben ser los temas de una universidad libre de una facultad libre una facultad libre la entiendo primero como una fuerte requisitoria al tema de la certificación de los certificados las comprobaciones de conocimiento evidentemente el Estado existe porque comprueba conocimientos y eso no está mal que así sea el Estado comprueba conocimientos y no deberían ser otras muchas las funciones del Estado el Estado regula coloca cánones matricula y dice cuando una profesión se ejerce del modo adecuado no estamos en condiciones de discutir eso la sociedad de los certificados la certificación en donde perdemos buena parte de nuestro día buscando o concediendo certificados son fórmulas antiquísimas son fórmulas de la escritura son fórmulas de la letra de algún modo el Estado es un escribano general y no hay escribanos generales sino un Estado y en ese sentido el que escribe y certifica también a veces lo hace de una manera que podemos cuestionar porque hay que cuestionar muchas de las formas de la certificación hay que buscar certificaciones que se ajusten a la razón de un conocimiento cuando no lo hacen es porque las certificaciones pierden de algún modo su sentido generan su propia burocracia y las personas entienden el conocimiento no como algo que atraviesa las certificaciones sino como la mera obtención de una certificación y eso ocurre en todas las sociedades las sociedades doctorales digamos son un poco así y eso genera el distanciamiento inevitable de las fórmulas doctorales de la vida social real ahora aceptando que la certificación es una instancia donde media la mediación de la letra es necesaria para suponer acuerdos básicos respecto a que es un médico a que es un ingeniero a que es un político que además es una situación agregada porque al mismo tiempo los políticos poseen distintas profesiones de ahí el dilema de ser solo profesionalmente político estaría en condiciones de agradecer de que estos movimientos renovadores de la sociedad portadores de alto nivel de conciencia crítica de textos importantes que saben cuál es el problema no vienen a negar las certificaciones vienen a de algún modo rehabilitarlas y darles una nueva vida producir nuevamente el encuentro de la certificación con la savia social eso me parece que es un poco la experiencia de esta facultad de tanto en tanto generaciones nuevas con distintos modos de interrogar a las situaciones políticas a las autoridades de un momento y la sensibilidad de esas autoridades produce una alianza necesaria en cuyo espejo se deben mirar todos los que interpretan la vida social como un conjunto de conocimientos necesarios con los engarces indispensables en las certificaciones y las matriculaciones y los colegios profesionales y al mismo tiempo un momento que toda sociedad es un momento casi oscuro a veces no se puede decir claramente cuál es la razón de ese momento pero es una insatisfacción que recorre la sociedad por parte de aquellos que sienten haber perdido una oportunidad por la edad o por lo que fuera o porque las certificaciones no son fáciles de alcanzar o porque a veces uno busca ciertas cosas que la certificación o el título no necesariamente regula o amplifica o justifica entonces en cada momento histórico de un país aparecen estos movimientos de intranquilidad social y es un poco en cuya base está la idea de reformular las profesiones darle nuevos alcances perfeccionarlas sin duda crear nuevas profesiones al mismo tiempo proteger las grandes profesiones clásicas no disolverlas ¿por qué disolver el arquitecto? muchas veces uno ve los programas de estudio de las facultades y aparece diseminada la arquitectura en muchas más especialidades o la medicina misma ¿por qué disolver la vieja idea que acompaña el desarrollo de todas las sociedades? ¿por qué también la inquietud muchas veces con justa razón piensa que tiene el deber de transformar incluso los nombres de las profesiones? no digo que esto no ocurra muchas veces ha ocurrido o probablemente vuelva a ocurrir pero al mismo tiempo este momento de interrogación cuando cobra forma interpreto que esta es una de las formas adecuadas y serenas impulsa la transformación y al mismo tiempo que invita a que todos se miran en ese espejo también tiene un profundo respeto hacia los conocimientos adquiridos en el seno de las grandes instituciones que universidades y demás que sometidas a estos procesos que no siempre son favorables hacia ellas mismas en cuanto a su promesa de conocimiento las facultades universidades son una promesa aparecen a través de esta facultad como una interrogación donde conviven los saberes populares como aquí se ha dicho los conocimientos que son algo así como las trastiendas de los conocimientos no hay conocimientos sin su trastienda los conocimientos son conocimientos que todos tienen una trastienda todos tienen una inquietud previa que no siempre es fácil de descifrar los parlamentos contemporáneos por ejemplo son evidentemente una gran construcción que viene de antes de la revolución francesa pero la revolución francesa ha perfeccionado muchas veces nos quejamos de los parlamentos y del modo en que procede la vida parlamentaria con sus comisiones esos infinitos retruécanos pero no es posible olvidar que esas instituciones provienen de grandes revoluciones como la revolución inglesa de 1688 la propia revolución francesa o sea cuando uno ve un programa de televisión donde se supone que se sustituye el parlamento a través de un presentador con sus ayudantes y que interrogan de una manera que muchas veces hasta es procás a los políticos uno piensa que así es divertida la política y no escucha esos largos discursos que se hacen en los parlamentos donde el conocimiento ya estaría cancelado momificado pero basta ver una transmisión televisiva de un verdadero debate parlamentario donde la sociedad crispada ve que hay algo que se juega de interés para percibir cuán superior es aún el político que no sea el gran orador aún con las tramas políticas que todos en su momento y aún mismo hoy sabemos criticar pero vemos que ahí late algo que tiene mucha más fuerza que hasta un buen programa de televisión donde se hace un interrogatorio a un político puede hacer un poquito más divertido pero el drama real aunque sin duda un poco adormilado por el modo en que se dan se dan los infinitos juegos de precedencia y de uso de la palabra parlamentaria sin embargo ahí vemos aún en una larga transmisión con cámara fija que parecería aburrida sin embargo ahí late algo muy profundo y no podía no ser así ahí está el ser de la política si no estuviera eso y no pudiéramos percibir eso algo habría muerto y sólo haríamos política por televisión y sólo el juicio final sobre la política la darían presentadores de televisión que obedecen también a otros poderes que no siempre tienen declaración explícita de quiénes son y cuáles son sus certificaciones porque parecen muy llanas y muy populares pero hay certificaciones muy explícitas de poderes que no se llaman a sí mismos doctorales pero que son la matriz de donde salen finalmente todas las vidas doctorales que muchas veces son vacías bueno pensando en esto se me ocurrió que tenía que dar una clase ya dije que lo anterior es parte de una clase ¿sí? ¿y esto qué fue? esto vale también bueno bueno lo anterior va para el examen también bueno sí lo anterior es una reflexión de antiguo argentino por no decir viejo argentino yo había preparado una clase efectivamente sobre un viejo texto de la literatura argentina que es la apología del matambre de Esteban Echeverría ese título ¿sí? ¿está bien? yo había preparado una clase que partía de un viejo texto de la literatura argentina muy fundador casi la idea de viejo y fundador es lo mismo que es la apología del matambre de Esteban Echeverría como esta era una clase en un teatro pensé en algo que todo viejo profesor conoce que es o intenta conocer y finalmente puede jubilarse sin llegar a conocerlo que es qué significa hablar en ciertos lugares la clase en la que hablamos en la universidad tiene rastros de un teatro pero no es exactamente un teatro la palabra del profesor no es una palabra teatral pero hereda en muchos sentidos la vida teatral la apacigua la coloca en términos más escondidos en términos de su dramaticidad esconde su dramaticidad no es que la tenga eso no está mal en realidad me parece que las clases no tienen por qué exponer su dramaticidad a flor de piel y no tienen por qué necesariamente ser clases que apelen a las formas de la televisión o del teatro pueden hacerlo sin duda pero si no se conoce los secretos íntimos de la vida teatral es muy difícil después poder justificar que no se dio una buena clase ni una buena representación teatral por eso se me ocurrió un punto intermedio que es la apología del matambre que no causa mucha gracia pero algo de gracia debería tener es decir no es la gracia de la risa que une se sabe a los públicos de una manera muy muy larivosa la risa cuando no se teoriza sobre la risa como voy a hacer ahora sino cuando se hace reír simplemente es un instrumento muy poderoso porque en realidad produce una comunión profunda de esas que uno no sabe bien a qué atribuir pero es el modo en que se dio una indagación profunda en nuestro propio ridículo existencial digamos o en el acuerdo que estamos dispuestos a hacer con personas que no nos gustan pero con las cuales nos reímos conjuntamente a través del teatro del mundo que se convirtió en absurdo bueno en ese sentido pensé la apología del matambre de Esteban Echeverría como uno de esos textos que es un texto de mediados de los años 30 del siglo 19 porque a alguien se le ocurriría escribir una apología del matambre así mismo suena como un ideal donde se asocia una forma esencial de la comida a una visión de lo que es una cultura nacional a través de una definición que no sería la gesta patria no sería la efemérides militar ni siquiera la oratoria del político sino que sería una comida ahí el chiste digamos la idea de definir el colectivo nacional se hace a través de la identificación con una comida y esta debe ser una comida que efectivamente pueda lanzar su desafío al roast beef o a otros que Esteban Echeverría lanza el desafío de qué es el roast beef o bueno no voy a consultarlo a los papeles porque de modo tal que nos vamos a perder algunas precisiones pero la idea es cuestionar la comida inglesa o los nombres de la comida inglesa y la comida francesa también entonces el matambre al que Echeverría describe con precisión de qué parte de la vaca se saca es un matambre dadivoso respecto a la vida nacional también no se dice los soldados de San Martín comían matambre se dice al revés puesto que comían matambre hubo soldados de San Martín se cruzaron los Andes de una manera estrepitosa y eficaz gracias a que los soldados estaban alimentados con matambre ese texto corto de Echeverría siempre llama la atención en las carreras de letra suele usárselo a la manera de provocar una cierta sorpresa respecto a un autor que tiene más bien pinceladas graves la cautiva el matadero y la apología del matambre es como si tuviéramos un autor grave un autor romántico un autor que muere joven y casi abandonado por su misma generación de alguna manera lo tendríamos en una ocupación coqueta y mundana bueno no es tan así porque ese texto además de asociar la gesta de la independencia a comer matambre porque se come matambre y no rosbif y no comida francesa es posible empeñarse en ciertas capacidades nacionales importantes pero ese texto tiene otra particularidad mientras lo está escribiendo aparece un amigo la escritura contiene su propia razón contiene a su propio interrogador interno aparece un amigo y le dice ¿qué escribís? es un pequeño ejercicio de retórica ese texto muy interesante es una retórica que después tendrá muchas muchos más muchos más cultores casi toda la literatura argentina después aprenderá de esa retórica de Echeverría el amigo le dice ¿qué escribís? así figura en la propia apología del matambre escribe una apología del matambre y no se te ocurre nada mejor eso es la literatura que ocupación más banal le dice el amigo y el escritor de la apología del matambre dice no, de ninguna manera ahora vas a ver inmediatamente cuando termine de hacer el matambre que mientras escribo esto estoy cocinando hasta qué punto tiene pertenencia absoluta cultural social y política que yo esté escribiendo esta apología del matambre es entonces una pequeña pieza retórica que incluye su propio lector que incluye su propia justificación que incluye como pudiésemos decir profesoralmente una escritura en espejo o en abismo incluye aquel que la está leyendo y está preguntando el para qué es decir escribe sobre sí misma es ideal describir sobre sí mismo en relación al matambre a una la idea de una culinaria aparentemente superficial con dos soluciones importantísimas respecto a la relación entre la comida o sea la vida cotidiana y domiciliaria y la vida política y la proeza política de cruzar los Andes y al mismo tiempo el inicio de la literatura argentina viéndose a sí misma y refutando si se quiere a alguien que inoportunamente dice ¿para qué escribir esto? la respuesta es porque existe el matambre porque existe la posibilidad de escribir sobre él y no hay objetos vanos ni menores para la literatura y porque además la pregunta de por qué escribir está incluida en el propio escrito es un escrito que tiene entonces a pesar de su aparente trivialidad una gran profundidad pero si ahora vamos al matadero de Echeverría donde aparece también el matambre el personaje llamado Matasiete que mata a la unitaria que es un texto formidable se dice de él que con él comienza la literatura argentina bueno es posible discutir esto pero que es uno de los textos más importantes hasta hoy por el conjunto de nociones que se proponen por el conjunto de planos que tiene el escrito por la aparente idea de que está narrando un narrador aparentemente documental como se dice hoy y sin embargo propone un grama muy profundo también sobre el matambre y ahí el matambre aparece como algo inadecuado aparece como la federación no como el cruce de los Andes de modo tal que ese matambre donde el carnicero mayor del matadero rocista donde esta famosa frase la federación tenía su foco en el matadero esa asociación entre el lugar donde se sacrifican las vacas lugar donde corre sangre donde las personas juegan con achuras donde se mezcla el lodo y los las partes de la vaca recuerdan la discusión que hay sobre los los grandes órganos del toro alguien dice no esto es barro es apenas barro y otro demuestra que no que es un gran toro que escapa que atropella un inglés y que finalmente lleva a la pregunta de qué hacer con el matambre démoselo a Matasiete que sabe cómo cortar un matambre igual que sabe cómo tratar a los unitarios ahí aparece la palabra unitario en vez de ejército de los Andes el matambre lleva ahí al sacrificio del unitario de ahí la fuerza de este texto y la interrogación que podemos hacer sobre Echeverría que hace de la comida y de la digamos de la apelación a la idea del matambre como la comida nacional y se jacta de haber descubierto lo beneficioso de ese nombre en vez de llevar la palabra muerte en su en su propio armazón supone que deja a las personas en condiciones más de mayor satisfacción y y se convierte en una palabra hedonística y no en una palabra asesina en la apología del matambre porque si no porque se haría una apología la rescata del mundo sórdido de las vacas sacrificadas que llevan por una evidente asociación al sacrificio de las personas sin embargo en el matadero no sé si fue escrito antes la apología del matambre o el matadero pero lo cierto es que en el matadero hay otra solución el matambre es algo algo que lleva a la muerte lleva a la muerte de personas y hace de ese lugar donde las vacas van al sacrificio un lugar de sociabilidad indigna así como el ejército de San Martín era un lugar de proyección épica bueno evidentemente no es en vano que estos textos se discuten permanentemente porque esta discusión afecta justamente nuestra condición política y vemos entonces qué ductilidad tiene la condición política aparece apenas tratamos una cuestión que tiene una base culinaria y una proposición de índole absolutamente pacífica y de apariencia neutra que es preguntarnos qué comemos esta noche y cuál es el paladar nacional etcétera aquí no sólo se dice que hay una definición de la sociabilidad nacional a través de las comidas sino que el mismo autor y eso revela su interés no su espíritu contradictorio que sin duda lo tenía y lo cultivaba a veces de una manera vocacional e interesada pero revela hasta qué punto este autor como Echeverría que no es en vano que debemos aún justificar su lectura es una lectura fundamental para la Argentina y es una lectura de profundo provecho su dogma socialista sus palabras simbólicas siguen siendo documentos de una generación política que mucho se parece a la de los 60 esos textos pueden acercarse a nuestra época y lo del matambre apenas decimos matambre se nos sugiere se sugiere en nosotros cierto impulso de carácter digamos no sé si decir alegre que la apología tiene un tinte de alegría de provocación al ingenio y de comunidad que festeja sus propias humoradas en ese sentido la apología del matambre de Echeverría tiene su reverso en la ácida crítica al modo en que se construye el ser nacional de la federación en términos del dejarretamiento de ganado y de la muerte de las personas se puede decir que estos textos precisarían más matices todo precisa más matices pero cuando es una escritura que dejarreta la de Echeverría siendo un gran romántico busca nexos rápidos entre las cosas y cuando esos nexos están buscados con precisión sorprende al espíritu uno dice caramba que estamos leyendo estamos leyendo algo que asocia como asoció el ensayismo argentino posterior una escena a otra que aparenta no tener nada que ver una escena de gobierno con el matadero así como Martínez Estrada un siglo después asociaba una escena de gobierno a los frigoríficos Anglo y Swift o como Escalavini Ortiz asociaba una escena de gobierno al lugar donde se reunían los gerentes ingleses de los ferrocarriles entonces de repente la asociación entre escenas y ahí volvemos nuevamente al teatro y la clase cuando está bien planteada cuando se produce eso que algunos llaman el sin saber latín llaman el punctum o sea el punto dramático esencial evidentemente esa combinación a la que debemos dudar de entrar si no estamos creo que uno debe pensar lo peligroso que es juntar todas las escenas pero cuando tenemos la certeza de que alguna vez y para eso no se falta ningún conocimiento especial ni ser actor de teatro ni profesor ni nada una intuición que proviene de nuestra experiencia vital muchas veces hace que juntemos esas dos escenas y una chéverría junta el matadero el foco de la federación es un sistema político y otros podrán juntar una reunión de gerentes del estándar oil al modo en que se mueve la vida política de un país o una casa de gobierno las mediaciones hacen a la teoría política uno te va a decir que fuerzas económicas que fuerzas productivas cuál es la conciencia política del momento en fin cómo se juegan las palabras políticas que se pronuncian en cada foro que importa pero sin embargo cuando alguien pescó con un anzuelo privilegiado la posibilidad de juntar las escenas se produce un gran conocimiento un gran fogonazo que ilumina la sociedad entonces Echeverría tiene esa virtud uno podrá protestar decir el gobierno de Rosa Norata o Nací se puede decir lo que se quiera pero ese texto es inmortal por lo menos mientras dure la Argentina y a veces pueden acabarse los países y los grandes textos pueden seguir por eso pueden reproducirse mejor y reconstruirse los países y fenecen a través de sus grandes textos para seguir con el matambre me gustaría leer algo de Cortázar lo de Cortázar reproduce un poco la idea de Echeverría muchos años después en Rayuela también Rayuela es un libro que se piensa a sí mismo y aparece la cuestión del matambre también y Cortázar que está hablando del mismo tema del carácter nacional que es esta difusa expresión carácter nacional tan problemática tan fácil para la cachetada uno dice carácter nacional hoy en cualquier lugar y expone su bello rostro de profesor a la cachetada del alumno primer año por eso en realidad lo interesante de esta universidad desmelenada de la universidad pública me refiero desmelenada como esta tiene de interesante que hay una democratización a veces un poco estridente de la refutación eso no está mal eso no está mal yo creo que evidentemente es un instrumento que proviene de la reforma de alguna manera aunque la reforma hizo su elogio de la ciencia hoy más bien hay un elogio de un derecho a la palabra urgente y de alguna manera muy incisivo como el que hay en las universidades eso me parece que es un beneficio enorme al que hay que adosarle todo lo que a las universidades les falta en cuanto a autorreflexión construcción de grandes textos elaboración de grandes programas científicos nacionales que lo hay solo de una manera esporádica eso hay que decirlo también bueno el carácter nacional evidentemente no puede ser una ley universal que abarca a todas las personas pero no podemos ignorar hoy que hay cientos y cientos de grandes libros argentinos que tratan de desovillar y desmadejar esa expresión enigmática es el tratamiento de un enigma el carácter nacional y Cortázar que ha leído a todos los descifradores a Scalabrini Martínez Estradas lo que cité y a tantos otros pero Cortázar fue formado no pensaba exactamente como ellas pero fue formado por esas lecturas como acá lo revelan se encuentra esto en la página 272 de la edición rústica de 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 Razzuela donde hay una apología del silbido porque Cortázar también ve la posibilidad de hacer gracia con con las cosas inesperadas a quien se le ocurre la apología del matambre puede no hacerse reír a nadie con ella pero queda una especie de pieza suelta fuera del libro de culinaria pero dentro de la exposición política que de repente adquiere la obligación de tratar con el matambre Cortázar trata del silbido y ahí el personaje central de Razzuela Horacio Oliveira hace una observación interesante que es raro que en la novela argentina las personas los novelistas no tratan del silbido nadie hace silbar a los personajes no hay silbadores y sin haber leído a Cambaceres que es autor de los silbidos de un vago es una novela de Cambaceres Oliveira dice sin embargo Cambaceres escribió los silbidos del vago novela que él no leyó pero que respetaba solamente por la capacidad de ponerle títulos que tenía Cambaceres a sus novelas como música sentimental en la sangre y popurrí es un gran novelista cuestionable pero es un gran novelista Cambaceres entonces por eso aunque Oliveira no había leído a Cambaceres tendía a considerarlo como un maestro nada más que por sus títulos a veces imaginaba una continuación en la que el silbido se iba adentrando en la Argentina visible e invisible eso es es Mallea de alguna manera es Scalabrini también es la metafísica nacional insurgente de Macedonio Fernández la Argentina invisible la que no se ve uno diría explícame lo mejor dónde están las estructuras sociales las clases sociales pero cuando termina la explicación terminamos sabiendo un poco menos de lo que es la Argentina invisible o sea la Argentina de la justicia la que pide otras cosas que no hay y a lo mejor no sabe proponerla en términos textuales más adecuados pero esa es la Argentina que trató el ensayo liberal Mallea entonces el silbido se iba adentrando en la Argentina visible e invisible la envolvía en su piolín reluciente y proponía la estupefacción universal ese matambre arrollado que poco tenía que ver con la versión áulica de las embajadas y el contenido del retrograbado dominical y digestivo de los Gainsa Mitre Paz bueno por supuesto es lo humorada de Cortázar pero es una posición también sobre el líder de la nación el líder de la prensa de la época y todavía menos con los altibajos de Boca Junior ahí se expone más ahí decir que hay un ser nacional que está envuelto en piolín de matambre que no tiene nada que ver con el fútbol es bastante más arriesgado en realidad como fracasan otras observaciones y otras equivalencias el fútbol aparece como la moneda de cambio de lo que sería el carácter nacional sostenido por todos los anunciantes y por nuestra conversación misma cuando fracasan las expectativas de colocar el carácter nacional su debate y su refutación o su apología en otros ámbitos y los cultos necrofílicos de la Baguala y el barrio de Boedo aquí cae para Cortázar cae el fútbol cae la música folclórica y cae el barrio de Boedo donde sale la literatura de Boedo de modo que caen Boedo y Florida también que es lo que buscaba Cortázar si no eran los diarios de la oligarquía liberal vaya y pase pero también Boedo, Florida de la vida popular es una exigencia muy grande para buscar un matambre invisible la idea del matambre aquí tiene una una exigencia que envolvía en su piolín reluciente y proponía la estupefacción universal ese matambre arrollado que poco tenía que ver con la versión áulica de las embajadas es decir buscar a la Argentina con este matambre es mucho más que el matambre de Echeverría que es un matambre épico se alimentan las tropas de la liberación con el matambre un cocinero más neutro educado en una escuela de chefs suizos que a lo mejor aprenden a hacer buen matambre diría no tener nada que ver con cruces de los Andes efectivamente tendría que ver con el último universalismo que después de Kant nos quedaría que son las recetas de cocina sin embargo acá el matambre aparece de una manera bueno mientras tanto Olivera está tratando de enderezar un clavo que es una ocupación que a Cortázar le lleva a una descripción magnífica y por el momento la escritura se convierte en el mismo golpeteo del martillo que trata de enderezar el clavo cuando parece enderezarse se da vuelta hacia el otro lado y así un poco aparece la Argentina por lo demás esas imaginaciones repugnaban por los fáciles aunque estuvieran convencidos de que la Argentina había que agarrarla por el lado de la vergüenza buscarle el rubor escondido por un siglo de usurpaciones de todo género como también explican sus ensayistas y para eso lo mejor era demostrarle de alguna manera que no se la podía tomar en serio como pretendía quien se animaría a ser el bufón que desmontara tanta soberanía al divino cohete es decir toma un poco el tema de los grandes autores de la tradición nacional popular y liberal que indican que la soberanía es ficticia que no hay un real poder de decisión en la Argentina Cortázar no se lo puede no nos puede sorprender con su compromiso del 73 sus compromisos están en este libro del año 63 puesto con su gran espíritu lúdico con su gran jocosidad y su sentido del absurdo que obtiene de la grande literatura del absurdo de la época pero acá llama a alguien parecido a un bufón para revelar algo que el matambre debería decir que es que la Argentina vive una vida visiblemente falsa y que sería necesario rescatar de su interior aquello que le hiciera realmente soberana ahora si hubiera una persona capaz de decir cuál sería la manera de reponer la soberanía en términos justos podemos interpretar así a Cortázar eso debería ser alguien parecido a un bufón no podría ser un político no se le creería un ensayista de los tantos que han dicho esto quizás le faltarían palabras tendría que ser alguien que tenga una estatura parecida a algo que proveniese de un gran circo de la conciencia y Cortázar de alguna manera piensa que su literatura es ese gran circo donde se puede identificar cuáles son los males profundos del país o sea qué le pasa al matambre nacional y esa postulación de un bufón me parece que de alguna manera en primer lugar pone a la culinaria nacional pone a la comida nacional a la gastronomía nacional como un lugar muy metafórico de la vida política y al mismo tiempo indica que el esfuerzo superior de revelar que tiene esa gastronomía de alienada para usar este término debería provenir de un esfuerzo superior de carácter cognoscitivo filosófico y poético y a eso lo llama bufón que sin duda lo obtiene de las mismas intervenciones y que en el mismo sentido hacía Macedonio Fernández en su época de contacto lírico con el lírico-yenismo y otras fuerzas populares argentinas de carácter hídrico-yenista siempre que lo llevaban a pensar justamente que había un papel esencial en las grandes ciudades que era el del bobo puesto que el bobo el personaje se llama el bobo de Buenos Aires es una persona que denuncia que la vida cotidiana tiene lo que es lo que permite que la gente viva adecuadamente es decir que la expectativa que se crea ante cualquier acto de la vida cotidiana ir al teatro comprar una entrada de dársela al acomodador es una expectativa que se cumple en términos ciertos la garantía para entrar a un cine o un teatro bueno el bobo de Buenos Aires denuncia eso en una oportunidad denuncia al inspector del tranvía que vende el boleto muchos de Maceoño Fernández transcurren escenas tranviarias y denuncia y llama al policía cuando ve que el guardia del tranvía vende un boletito a una persona y lo denuncia por vendedor de literatura obligatoria la literatura no debe ser obligatoria entonces va preso y se pregunta por qué razón el que hizo una denuncia adecuada tiene que pagar el episodio es bastante chaplinesco tiene que pagar con el costo de algo que un mal escritor no debería hacer no solo no vender literatura obligatoria sino encima llamar a la policía para garantizar la venta bueno ahí pasa por alto muchas cosas que es el contrato social pasa por alto ni más ni menos que el contrato social pero los mínimos contratos que uno hace para subir al colectivo o pagar al verdulero bueno el bufón tiene esa particularidad interrumpe el flujo de la vida cotidiana diciendo esto es falso y su riesgo es ir preso pero declarar la falsedad de los engarces la vida cotidiana es un acto profundamente libertario inútil y riesgoso porque efectivamente solo podría entenderse desde el punto de vista de la literatura si se entendiera desde otro punto de vista se desarma la vida social pero la literatura tiene un poco por lo menos mucha de la literatura practicada en la Argentina la que practicó Cortázar el Crodompio es un poco heredero de ese tipo de bufón y el bufón se convierte en un personaje inútil y bobo el mismo lo dice es el bobo que no sabe que la vida cotidiana es así gris que enlaza sus causalidades de una manera esperada por todos nadie espera que después de dar un paso no haya que dar otro si uno quiere seguir caminando y sin embargo el bufón dice ¿por qué da otro paso? si ya dio uno sería inútil decir porque quiero caminar el bufón el bufón lo que hace es llevar a la conciencia el hecho de que realizamos la mayoría de nuestras acciones y movimientos de un modo que se incorpora en nuestra conciencia una forma rutinaria y mitológica denuncia nuestros mitos personales nuestras rutinas de una forma que no tenemos nada que agradecerle porque nos impide vivir sin embargo trasladada las exigencias de la literatura esa unción por el bufón o por el que es el de Cortázar es el de Manzana Fernández y es un poco el Echeverría que explica que las vueltas del matambre tienen algo que ver con la constitución de una épica nacional evidentemente ahí tenemos el bufón como un personaje posible y me gustaría revisar un poco en esta para terminar ¿no? cómo trata Mansilla la cuestión de las comidas y el bufón también en el sentido de que en Mansilla hay una una excursión a los indios ranqueles uno de los grandes libros argentinos hay también una idea de que es posible pensar el dominio de la vida nacional incluso el ejército nacional de aquella época el ejército que salía de la guerra del Paraguay vinculado a una construcción estatal que tuvo su durabilidad en la Argentina a Mansilla le parecía cosa que no le parecía ni a Mitre ni a Sarmiento ni a ninguno de las personas que termina triunfando en esa construcción estatal no Mansilla porque le parecía que tenía que tener un cierto tinte bufonesco también pero esa bufonería de Mansilla que es la bufonería del disfraz es un personaje que se disfraza también de militar se disfraza de indio se disfraza gastronómicamente de todas las perspectivas alimenticias que hay en la civilización y la barbarie quiere sustituir la vieja cifra de la civilización de la barbarie que había caracterizado la literatura anterior y caracterizará hasta hoy buena parte de la literatura y los pensamientos políticos Mansilla quiere demostrar que una persona que puede tener un carácter bufonesco un dandy como era él podía tenerlo puede tomar todos los mundos posibles y en ese sentido quiere cancelar un poco la idea más bélica que tiene Echeverría del matambre o la idea que tiene Cortázar de que es necesario poner en el hilo grasiento del matambre nacional algo que sea superior a las convocatorias nacionales que provoca el fútbol la música popular e incluso la vieja alternativa de Bodeo y Florida es muy exigente tuvo que escribir Rayuela para demostrar la exigencia de la búsqueda de otra posibilidad argentina de Cortázar bueno para Mansilla las cosas son más simples y más aristocráticas en realidad el aristócrata es el que busca una suerte de no ser respecto a que su aristocratismo se demuestra en ser lo más bajo posible pero con una decisión tomada desde las alturas de su vida aristocrática en el prólogo mismo de la excursión a los indios ranqueles que es una carta a su amigo Santiago Arcos que quería comer una tortilla de huevo de avestruz y no puede él será Mansilla el que la coma dice después de haber recorrido la Europa y la América después de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en el Paraguay de haber comido mazmorra en el río de la Plata charquicán en Chile ostras en Nueva York trufas en el Perigord chipá en la Asunción recuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida a su amigo Santiago Arcos era comer una tortilla de huevos de aquella ave pampeana en el Nahuel Mapo que quiere decir lugar del tigre tortilla de huevos de avestruz él la fa comer yo digo Santiago después de una tortilla de huevos de gallinas frescos en el Club del Progreso una tortilla de avestruz en el toldo de mi compadre el cacique Baigorrita aquí hay también en este escritor tan importante uno de los grandes escritores argentinos y que se le suma a la perspicacia de su escritura la extraña fórmula itinerante de su escritura como que acompaña su vida militar y que acompaña sus peripecias en París y en Buenos Aires etcétera la idea entonces que presupone Mancilla es también cancelar absolutamente la idea de que hay mundos separados en el hedonismo gastronómico hay un solo mundo donde lo alto y lo bajo de ese mundo hay que desmerecerlo en nombre de experiencias inusitadas comer la tortilla de avestruz con un cacique indio Baigorrita o Marianito Rosa que de algún modo aunque lejano y no biológico era su pariente y comer en el Maxime de París una tortilla de huevos a la parisienne evidentemente ahí Mancilla cumple un efecto que la Argentina no permitió porque ese efecto se proyectaba sobre el ejército nacional también este párrafo que parece una receta de cocina y que de algún modo lo es es un pensador culinario también Mancilla está pensando va desde la culinaria al ejército nacional y una nación con indios su programa es escaso su programa militar es deficiente pero visto con ojos de hoy es más avanzado que el de Mitre y el de Sarmiento y su programa nacional tiene todas las críticas que se le puedan hacer pero por lo menos en este Mancilla después él reverá su posición y la hará menos favorable al mundo indígena pero en ese momento piensa en una nación con indios esta fórmula puede ser todo lo cuestionable que hoy querramos sin duda lo es y mucho hoy no lo diríamos así ni pediríamos solo eso pero en el marco de aquella época es evidente que tenía un pensamiento más despojado proveniente de su aristocratismo le importaba poco el mundo burgués de la política se sacaba fotos extravagantes en la galeria Whitcomb con las máquinas de último modelo venían de la revolución fotográfica en fin ese personaje que cuidaba su figura y su vestimenta pensaba a través de la gastronomía una especie de vida nacional inclusiva de algún modo es un pequeño digamos no tenía otra sostén que su propia escritura no tenía partido político no era una persona además querible por los movimientos populares que hubo de haber muy poco después en la época pero sin embargo de una manera solitaria expresaba gastronómicamente una suerte de unidad nacional que incluía aquellos que muy poco tiempo después sufrirían la campaña al desierto y demás la excursión a los indios ranqueles no es la campaña al desierto y hay que diferenciarla de la campaña al desierto porque en el parlamento de Leubucó donde discute con Marianito Rosas él mismo incluye la refutación que le hace Marianito Rosas que es usted habla de incluirnos no es este lenguaje explícitamente es otro pero sin embargo usted no deja de ser un emisario de Buenos Aires bueno pero era una discusión que se hacía en un parlamento indio de modo que aquí nos acercamos un poco al efecto gastronómico de la política o si se quiere el mundo gastronómico que parece más apacible y con menos exigencias en el momento de decir cómo debe ser el mundo político entonces hay algo bufonesco acá de un personaje dandy aristócrata que tiene esa particularidad de usufructuar con la conversión bufonesca en algo que él no es indio y quiso ser un poco indio escritor francés y quiso ser un poco escritor francés de modo tal que es un rasgo de cierto momento de la aristocracia argentina que es una aristocracia sin tierras y con apellidos célebres de la guerra civil argentina pero no de la propiedad fundiaria y eso de alguna manera se terminó con Mansillo el coronel que escribe bueno para decir apenas unas cositas más quisiera terminar con Marechal porque ahí también Marechal a pesar de que el banquete de Marechal es pantagruélico entraña una idea de unidad nacional ¿no? ¿y qué? ¿recreo? ¿normalmente? ¿hola? ¿la clase vamos a hacer? bueno vamos a hacer unos recreos no hoy hoy vamos a hacer solo 15 minutos pero en las clases vamos a tener unos recreos de media hora que justamente pretendemos que sirvan para que la gente charle se encuentre tome café habla discute hable con el profesor comente se encuentre hoy ese encuentro va a ser más breve porque tuvimos el acto inaugural o sea que va a ser solamente 15 minutos esos 15 minutos los vamos a tomar ahora y después el final teatro que está con Marechal ok en 15 minutos nos vemos y gracias por estar de nuevo bueno retomamos la 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 acción digamos para llamarla por llamarla así lo que les decía Echeverría ahora que estoy más animado confiante a punto de retomar el control de la clase todo lo demás fue intimidatorio como se dice les puedo leer lo que dice Echeverría como lo que a mí me parece que es digno de ser llamado como un punto de atención ¿no? donde el texto se confunde con el objeto del cual habla incubando estaba mi cerebro una hermosa peroración es un escritor que hace su ensayo de retórica como los viejos colegios de la antigüedad que era el único conocimiento existente de alguna manera que era como producir el sujeto en el acto de hablar él estaba haciendo su ejercicio de retórica el profesor habría dicho haga la apología del matambre y me dice bueno menos mal que me tocó la apología del matambre y me dice me tocaba la apología de un club de fútbol que no es el mío cosas parecidas haga la apología del pan la apología de la gaseosa ahí en ese caso uno diría no se le ocurre un tema un poco más interesante pero ninguno deja de serlo entonces incubaba mi cerebro esta hermosa peroración o sea este ejercicio retórico y ya iba a escribirla o sea escribe el umbral o la antesala de la escritura Echeverría anuncia que va a escribir lo que de algún modo ya escribió la apología del matambre cuando el interrogante ¿qué haces? de un amigo que entró de repente cortó el revecino a mi pluma ¿qué haces? repitió escribo una apología ¿de quién? del matambre ¿de qué matambre? hombre de uno que comerás si te quedas dentro de una hora entonces la apología del matambre incluía hacerlo y de alguna manera este texto tiene esta absurda e interesantísima modernidad de tratar de aquello mismo que está siendo como objeto mientras lo escribe de modo tal que el texto aquí adquiere una materialidad asombrosa así como el objeto adquiere una textualidad sugestiva y oscura porque así son de oscuras las relaciones que se nos presentan ante nosotros entre texto y vida texto y objeto hasta que balbucientemente tratamos de ponerlas a nuestra disposición para ser personas un poco mejores o quizás un poco peores pero disimulándolo bueno evidentemente el tema de asociar a las comidas una reflexión sobre el estatuto de la nación por decirlo así o quiénes somos cuando argentinos nos llamamos como decía Sarmiento en uno de sus célebres libros recorre toda la literatura argentina les voy a leer un pequeño fragmento de Alberto Garchunov que es el célebre autor de los gauchos judíos y que pensó a través de la idea de los gauchos judíos una argentina capaz de albergar todas las corrientes del espíritu digamos no solo todas las corrientes inmigratorias y todas las corrientes culturales y todas las corrientes étnicas sino capaz de albergar algo más misterioso que es una gran conjugación que a la postre le fue muy criticada por ingenua de todas las figuras posibles en cuanto a las tradiciones culturales escribe una gloria al puchero criollo sin duda está inspirado también en Echeverría es otro ejercicio retórico gloria al puchero criollo así como la apología del matambre esto es de 1910 un poco el espíritu de esta celebración es el centenario de la Argentina nada mejor que además de cantarle al cabildo o lo que fuera o a las epopeyas se le cante aquello que dialoga democráticamente con millones de estómagos nacionales el repollo violáceo el albor de la patata el chorizo que provoca ineludiblemente el chasquido ávido de la lengua la colina de garbanzos el disperso perejil la ingenua zanahoria la prieta morcilla distribuida en fascinadoras arandelas y que Baltasar de Alcazar cantó con férvido acento en contraste con el oro aguado del bloque de zapallo toda esa confusión milagrosa de elementos diferentes taladran el espíritu apresuran la respiración e imponen el silencio a los comensales notablemente conmovido es el plato cotidiano de mis compatriotas querido maestro se dirige a Anselmo Brillán Sabaren que es el famoso autor de una fisiología del gusto en 1825 de modo tal que al maestro de la culinaria de la fisiología del gusto francés le responde con el gusto argentino es un plato cotidiano de mis compatriotas querido maestro denuncia en su heterogeneidad pomposa la riqueza poliforme de un suelo fértil aquí no es una apopeya social sino la idea de una tierra de provisión el puchero la representa en términos de la estomacalidad social popular democrática y lírica de la población ¿quién habrá inventado el puchero? la historia fundada en el concepto trascendente de los acontecimientos no nos ha escondido al que inventó los logaritmos ni sustrajo a la admiración al que destruyó el templo de Diana en cambio yace en las tinieblas el que combinó con suprema certeza y con suprema sencille esa obra maestra el puchero gran invento nacional entonces de modo que por supuesto la asociación fácil y banal entre empanadas y naciones o los cocidos populares como forma de la manifestación del folk popular es un tramo muy recorrido de las antropologías de toda la modernidad pero en este caso es evidente que el tipo de literatura que se hace aquí coloca al puchero como una persona como un personaje los porotos la verdura el chasquido hábito de la lengua etcétera presuponen entonces que la expresión puchero significa algo así como un condensado lingüístico que al ser mencionado y descripto pone en acción una literatura que tiene que ver con un horizonte de reconocimiento mutuo en un amplio marco social de modo que tomar el puchero de esta manera no deja de ser la réplica de la apología del matambre como ejercicio retórico pero de qué retórica de la que asocia textos románticos o no románticos románticos o los que vienen después en el caso de Gertzunov no es evidentemente un texto estrictamente romántico es un texto a veces casi positivista pero sin embargo está la misma asociación entre comestibilidad colectiva y posibilidad de definir una instancia promisoria y utópica que abarque a todos los individuos de un colectivo nacional con el riesgo de no reconocer contradicciones fisuras y formas de lucha evidentemente en Mancilla no hay intento de reconocer formas de lucha sino el hedonismo de un personaje que se habilita a sí mismo como usufructuador de todos los placeres pero en Echeverría hay antagonismo no es lo mismo el matambre de la federación que lleva un asesinato como el matambre del ejército de San Martín por eso las perspectivas posteriores de la lucha por darle un signo al matambre se puede notar en el cortázar que plantea el modo en que el matambre es una palabra que significa de algún modo un anzuelo que va a pescar en un tejido muy hondo de un inconsciente colectivo para decirlo con una canción popular si es que no fuera una cita casi responsable de una de las mayores corrientes de pensamiento del siglo XX La hoyo puchero limeño esta es una receta de uno de los mayores libros de recetas de la Argentina del siglo XIX pero que hasta hoy se puede leer con gusto porque tiene una delicada ironía y son recetas escritas por muchas personas y enviadas a Juan Manuel Agorriti que las publica se consigue ese libro bajo el nombre de la cocina ecléctica el puchero acá se lo toma como limeño evidentemente Juan Manuel Agorriti es del norte del país y de algún modo sus corresponsales están en Bolivia y Lima además de Buenos Aires es un libro de 1880 la cocina ecléctica la receta no deja de ser curiosa y amable escojase un trozo de carne de vaca de la parte del pecho tómense cuatro patas de puerco blanco bien limpias de pelo raspadas con un cuchillo y lavadas así como la carne en agua tibia ligeramente saturada de vinagre y póngase junto con un trozo de lengua salada de vaca eso creo que el puchero actual lo ha perdido a mi juicio con razón previamente lavada y remojada en agua caliente etcétera espúmesele cuidadosamente después de lo cual échese a cocer con ello un trozo de tocino fresco salado y un manejo de hierbas olorosas compuesta de perejil hierba buena toronjil albahaca romero laurel atado con un hilo en torno a una cabeza de cebolla con sus hojas verdes el nombre de los condimentos no ha variado demasiado y hay algunos que sí hay que investigar que eran añádese un repollo bien lavado y ligado en cuatro vueltas con un hilo de pita para impedir que en el hervor se deshaga muy poca sal a causa de la lengua salada se tapa la olla etcétera etcétera lo interesante es muy graciosa deja tener el dejo de la literatura amable de Juan Manuel Lagorriti pero al final se dice sobre la nueva capa de hojas de repollo se pondrán a cocer al vapor las patatas y batatas frutas que servirán de relieve a la olla limeña que allá llámase puchero y que con más o menos añadidos y quitados es la olla podrida de la madre patria de modo que atribuye el puchero a Lima evidentemente también en Buenos Aires de la 1880 como es el año en que fue escrito este texto también se lo llamaría puchero pero remite a la olla podrida de la madre patria aquí sin ningún problema respecto a lo que la generación anterior sí tenía como problema que es cortar las ligaduras intelectuales culturales literarias y culinarias con España acá evidentemente se hace descender al puchero de la olla podrida española eso remite al tema de cuando la Argentina se considera en uso de esa expresión argentina en relación a qué orígenes capaces de apelar a las culturas clásicas Grecia para Lugones la Persia para José Hernández el Corán y los altos textos judíos para Borges eso es un tema que trataremos en otras clases en otros encuentros evidentemente de alguna manera la literatura argentina siente un escosor imposible de definir fácilmente que es a la Argentina hay que justificarla con algo con altas culturas de las cuales la Argentina puede sí declararse heredera pero no iniciadora es una gran disputa que sólo la literatura conoce enteramente para brindarla de alguna manera también al ejercicio de la vida pública bueno veamos ahora como irresponsable de mi parte hacer este recorrido tan rápido y sin embargo creo que de alguna manera se deja entrever la idea de esta esta extraña homologación entre escrituras que apelan a la retórica estomacal y escrituras que se basan en un viejo ahondamiento en la idea de que un colectivo social no deja de tener un sostén retórico esto es la palabra que nos dice quiénes somos y qué actividad y acción podemos emprender con lo que somos pues la retórica lejos de ser un conocimiento inútil es el que más enchastrado está con las acciones reales de las personas y digo enchastrado un poco adrede bueno Leopoldo Marechal es excesivo en todos uno de los grandes alegoristas de la literatura argentina y la idea del banquete a la manera platónica está presente aquí el banquete es la convención digamos es el lugar de la conversación es el lugar de la exposición más refinada de los placeres es el simposio es la facultad de alguna manera de ahí el peligro de esta asociación entre banquete y vida y conocimiento y lo necesario y absolutamente imprescindible de esta asociación es sabido que en el banquete de Platón con todas las reproducciones que tuvo en todas las culturas lo que ocurre es un vasto diálogo en torno al amor y su práctica en el lugar efectivamente en donde se la discute de modo tal que Platón inspirado en estos modelos perdón de Marechal de Platón de Plotino pero con una suerte de ideología de las ranas digamos de los batracios de la batracomaquia es decir de la cultura alta trágica de los reyes que matan sin saber a su familia y la cultura popular la cultura de abajo el mundo alto visto por las ranas de ahí la idea del batracio que tiene derecho también a escribir que ocurre en las altas culturas el bufón es el inverso del rey y tiene los derechos por ser el espejo invertido del rey el batracio tiene el derecho por ser el espejo invertido de los grandes momentos de la politión sus monarcas y sus gerontes y sus escribas sus literatis y de algún modo en Aristófanes está esa idea de contar desde el batracio desde las ranas que ocurre en los altos mundos del refinamiento y de la cortesanía en Marechal hay efectivamente ese movimiento vastísimo de ir y vuelta de una manera a veces abrumadora donde el banquete es el banquete en donde no están las formas más ibaríticas del amor tal como se lo entiende como fundante de toda la actividad posible por supuesto incluso de la industria pero está el banquete a la manera en este caso que vamos a leer de un descenso a los infiernos como un lugar central de la cultura donde hay que investigar justamente para saber si hay paso o guerra en el caso de esta gran escena de Marechal en Adán Buenos Aires que es una de sus grandes novelas su gran texto inspirador fuertemente de Rayuela de Cortázar como el mismo Cortázar ha dicho por otro lado no es ningún misterio eso ahí el descenso a los infiernos se hace bajo el canon de Dante y quienes descienden los grandes exploradores telúricos para buscar esa imprescindible pero al mismo tiempo esquiva e inencontrable figura del ser nacional se hace también a través de un gran atracón a la manera de un banquete pero en Marechal la súbita traslación de todo el material literario de las alturas donde está la alta expresión de digamos de lo griego de lo latino inmediatamente baja a la lengua popular incluso a la lengua a la zoez de modo que desde los zoez a lo divino hay una composición que siempre se le festeja y debemos festejar en Marechal que es la idea de que los dioses hablan también con su organismo en putrefacción con su digestión y con sus ansiedades oscuras llevadas incluso a una fruición de carácter no solo bajo sino a veces digamos de las grandes acciones divinas ocurren como en Borges también por otro lado que toma mucho de este mundo ocurren en las grandes letrinas y las letrinas finalmente en esa gran conjugación de escenas de la que hablábamos al principio son letrinas sagradas lo cual parece que podría ser un hecho estimulante si es que efectivamente las hubiera en nuestras grandes ciudades de modo que la idea de letrina sagrada o de gran banquete de acumulación supone justamente un hedonismo que finalmente atraviesa una zona insoportable pero a diferencia quizás de Cortázar que ven el matambre un problema entonces hay que descubrir que hay en ese tal matambre en cuanto a que se precise un bufón que digo ustedes están equivocados el matambre si existe de verdad es para indicarnos el camino de la reversión de toda esta pérdida de soberanía que tuvo un país eso dice Cortázar no es posible ahí interpretar como una simple humorada irresponsable de Cortázar porque Cortázar finalmente cuando habló de lo que él pensaba dijo cosas muy parecidas a esa para toda Latinoamérica entonces Marechal hay una fruición de vida a través de la comestibilidad del mundo como gran homenaje a la vitalidad de las cosas y de alguna manera el reconocimiento de la sexualidad del mundo mineral del mundo vegetal y una pansexualidad evidente en Marechal aparece la descripción del banquete de esta manera que si es que encuentro rápidamente mis anotaciones ya mismo no preciso hacer tiempo más con Aristófanes así que los compañeros del viaje por las zonas periféricas de la ciudad finalmente encuentran las grandes cocinas mitológicas en esas cocinas hay una gran acumulación que puede incluir la tufarada nauseabunda de todos los bodegones de la cortada carabelas ninguna de estas cosas está más todas las cantinas de la boca todas las churrasquerías de los mataderos todas las lecherías de la paternal y todas las pizzerías del paseo de julio casi al mismo tiempo se aturdían mis oídos con algo que no era una música ni dejaba de serlo y cuya naturaleza real se me aclaró más tarde bueno se trata de un monstruoso asador dirigido por cíclopes a la luz de las llamaradas que salían con intermitencia de hornos y fogones reconocí no sin temblor el linaje de los cocineros eran cíclopes y bien vi sus caras arrebatadas por el fuego y chorreantes de sudor y el ojo único que se abría en sus frentes y del que resbalaban lagrimones arrancados por el humo y las cebollas gambeteaban entre sus piernas como entre árboles andantes y así el astrólogo y yo recorrimos las cocinas de los cíclopes se refiere a los personajes Adán Buenos Aires y al astrólogo Jules el otro astrólogo de la literatura argentina además del de art unos hacían girar monstruosos asadores ensartados en los cuales se doraban enteros los gordos novillos de la invernada entonces una descripción de la Argentina y el universo las grasientas vaquillonas con cuero las potrancas de jugoso matambre caras a los ranqueles devoradores de yeguarizos otros hacían llover un diluvio de salmuera sobre lechones y corderos asados verticalmente o bien sobre parrillas inmensas en las que se tostaban a millares los chinchulines las tripas gordas los riñones las ubres los testículos y otros órganos internos y externos de bestias mamíferas junto a sus hermanos de fuego los chorizos criollos cantábricas morcillas los codiguines itálicos las longanizas véticas y los salchichones tudescos aquí removiéndolos y adobándolos en fuentones de latón pinches activos horneaban un universo de pollos martinetas pavos gansos faisanes patos codornices y lechuzas más allá otros revolvían en calderas enormes todas las formas lacustres marítimas y fluviales desde el gigantesco perjerrey del Paraná orgullo de su especie hasta la aristocrática langosta de Chile pasando por la centolla fueguina el salmón del pisífero Nahuel los peces y moluscos del mar del plata los pacúes y surubíes del argentino delta y los escamosos frutos de chascomús sin olvidar los pulpos de la brumosa Galicia los bacalaos de la resfriada noruega los atunes que surjan del pacífico y los cangrescos del industrioso Japón en ollas inconmensurables servían las pastas hechas al itálico modo los tallarines enmarañados los capelletes de sabrosa entraña los preñados ravioles los espaguetis sutiles y los democráticos macarrones y luego una difícil alquimia de salsas obtenidas a fuego lento en cazuelas de cobre o de barro mediante la cocción de liebres maceradas en vino de perdices hervidas en leche o tratadas al coñac de berberechos y ostras con whisky a todo lo cual se juntaban el tomate obsceno la llantífera cebolla el orégano proverbial la fragante albahaca y el glorioso laurel con el ajo del ator y el nunca olvidado perejil bueno todo esto es una exposición enorme que va más allá del matambre nacional pero que sin duda lo incluye y que resuelve un poco el tema de toda esta generación literaria que también es él y la de Borges el tema de Borges y la generación de Borges que es aquella mar lo argentino acá hay una supuesta solución un poco inspirada en la descripción del escudo de Ulises que hace Homero eso lo tiene muy en cuenta Marechal cuando descubrí toda esta acumulación disparatada pero donde el disparate no llega a ser lo que Borges finalmente descubre de esta descripción de situaciones aparentemente heterogéneas que es que no tienen centro como bien se dijo después y es que toda clasificación fracasa o es inútil aquí Marechal procede por una clasificación que parece inútil pero sin embargo no fracasa puesto que describe de una manera jocosa todos los tipos de alimentación posibles y eso es el banquete pantagruélico evidentemente ahí aparece la vida bajo la forma de una indicación de que es posible tener la cocina universal la que atiende a los rasgos nacionales específicos provenientes de los ríos o provenientes de la llanura y los que atienden específicamente a toda la vasta colección de identificaciones de las alimentaciones de otros países que confluyen a la manera de lo que Borges llamó la necesidad de ser herederos de toda la cultura occidental entendida por cultura literaria acá está la literatura de la ostra del mejillón del bacalao noruego y de la chura de la pampa argentina evidentemente a través de este tipo de configuración el mundo hedonístico y culinario obstruye la posibilidad de que se entienda como contradicción la vida nacional y se la recomienda ver la capacidad de heredar todos los cultos posibles todas las misas posibles todos los panteones culinarios posibles en ese sentido también digamos toda esta efusión culinaria de Leopoldo Marechal no hace sino poner su vista en una suerte de enseñanza que menos que la política la podría dar el mundo hedonístico el mundo de la frunción alimentaria donde no es posible ninguna contradicción puede haber personas que no les gusta el pescado pero en este banquete dantesco es posible comer todo es posible toda la acumulación de una diversidad que nos llama la atención por su desafío a la heterogeneidad juntada en el tramo o en el capítulo anterior siempre un elemento más es posible y cabe eso no es así en Borges porque todo elemento posterior en Borges de una clasificación hace estallar la propia clasificación por eso Borges es más travieso y más conflictivo cuando agrega elementos tres elementos tres elementos la idea de Marechal es inevitablemente una suerte de comunidad organizada de la alimentación y lleva incluso a su perspectiva reconocible en su identificación política muy notoria en cambio en Borges aparece el liberalismo y la tradición liberal a través de un mundo alimentario donde toda la acumulación posible de orden literaria aunque Borges no habla tanto de alimentación pero tiene la idea de la etrina sagrada que no deja de ser la contrafigura del alimento sagrado también y en ese sentido las clasificaciones arruinan la posibilidad de clasificar la catalogación arruina al catálogo y acá el mundo alegorista cristiano de Marechal es un mundo profundamente cristiano y al mismo tiempo mucha heterogeneidad de dioses y mucha heterogeneidad de descenso de los dioses a la tierra para emporcarse en el mundo desacralizado de los humanos y finalmente cada humano puede a través de esta comestibilidad del mundo recrearse en sí mismo como un sujeto divino Marechal en Adán Buenos Aires lo que intenta decir me parece a mí es que todas las grandes ciudades argentinas no hacen sino recoger este espíritu capaz de agregar sin contradicción elementos cada vez más contrapuestos provenientes del cosmos infinito por eso más bien es un saludo al cosmos y una apología no solo del matambre sino de toda la alimentación disponible es decir del planeta convertido en un objeto alimentario y finalmente una suerte de reducción no animal digamos de reducción alimentaria de todo el ejercicio literario del mundo Marechal hay un saludo al mundo mineral al mundo animal y al mundo poético toda la poética goza un poco por aparecer en el descubrimiento de todos estos personajes que se descubren a sí mismos viendo como es posible vivir una vida llena de gozo y de responsabilidad divina imagina que la Argentina va a estar sometida a estas grandes consignas que los argentinos posteriores a la publicación de Adán Marechal no hemos visto evidentemente pero eso nos hace leer con profundo interés estas grandes utopías de conciliación Echeverría no fue un conciliador Cortázar hasta cierto punto también lo es Gertzunov sin duda lo es inventa para la Argentina un destino de una especie de puchero nacional sabroso y reconciliador evidentemente el mundo de las comidas el mundo comestible puede dar lugar a una mayor tentación conciliante evidentemente el banquete o cuando meramente decimos voy a comer a casa de un amigo voy a un asado salvo que ocurran cosas inesperadas y vaya se ocurren evidentemente estamos declarando una posición conciliatoria una posición de reconocimiento de un mundo humano favorable al entendimiento y cuando hablamos de la política estamos diciendo que es un mundo riesgoso desearíamos ponernos de acuerdo pero anticipamos en esa voluntad acuerdista todas las espinas de un calvario político que conocemos bien porque es nuestra propia memoria y aquellos elementos que usamos en la diversidad maravillosa que permite el mundo para definir frente a los demás pero es aquí que cuando la culinaria se convierte o el mundo de las ollas y sartenes como dice el diario Clarín se convierte en un mundo donde emanan todas las incitaciones a una posibilidad metafórica evidentemente tenemos la posibilidad rastreada así momentos fundamentales se me ocurrieron estos pero hay muchos otros de la literatura argentina por lo cual percibimos por lo menos dos cosas una que el mundo literario habla de nuestras prácticas reales sin estas nada sería y que al mismo tiempo nuestras prácticas reales pueden tener en el mundo literario oportunidades infinitas de reconocerse a través de una el destino de las palabras el destino de las palabras encadenadas y productoras de símbolos de modo tal que nada les ajeno a la literatura podríamos decir pero el mundo sumamente ecléctico como bien dice Juan Manuel Agarrite es un mundo ecléctico de la comida inspirado y único también nos hace pensar que este mundo es efectivamente irreductible es el mundo de los grandes antropólogos que descubren a través de lo crudo y lo cosido las posiciones del espíritu las posiciones del pensamiento en la Argentina está lo crudo y lo cosido está el conflicto anunciado bajo formas de guerra o de o de utopías de reconciliación a través de este hilo conductor que pareció propicio para esta noche bueno nada más aplausos muchas gracias para mí fue un gran momento estar acá en la inauguración de la facultad libre de Rosario y agradezco a mis amigos Fernando Pirones Daniel Escarfó y todos los los que a lo largo de los años vinieron acompañando a esta experiencia que hoy revive en la ciudad de Rosario para mí милли contestó en la ciudad y y i en la ciudad los que y i Gracias.